En ocasiones los famosos se convierten en poetas y nos regalan sus frases célebres. Lo más importante es que él, yo le vi en su cara, no de que él está muy seguro de él y creo que eso es muy importante. Lo más importante es que él, yo le vi en su cara, no de que él está muy seguro de él y yo creo que eso es muy importante. Larry Hernández, las cosas claras. Bueno, me dijeron cuando llegué que estaba muy angelical, por eso no traigo calzones. Me dijeron cuando llegué que estaba muy angelical, por eso no traigo calzones. Miurka Marcos, labios sueltos. ¿Qué pasó? Vaya, vaya. No, no, no. No. No lo pasaste. Bien. ¿Qué pasó? Vaya, vaya. No, no, no. Bien. A Angélica Boyer, vaya, vaya. Gracias. Guiar. Y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yanick Sand en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?